En desarrollo de la Operación Argenta, dispuesta por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, para golpear el patrimonio de las organizaciones ilegales, la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos logró la judicialización de 11 presuntos integrantes de una red delincuencial señalada de otorgar créditos y cobrar intereses muy por encima de las tasas establecidas. Labores investigativas pusieron en evidencia cómo una pareja de esposos era la encargada de administrar y controlar los préstamos conocidos como gota a gota o paga diario a los que recurrían personas de distintos niveles socioeconómicos. Las investigaciones evidenciaron que los dineros eran cobrados por un grupo de hombres entre quienes se distribuían las zonas para realizar los cobros a cerca de 200 clientes. La Fiscalía indaga la aparente colaboración de empresas legalmente constituidas que, al parecer, suministraron credenciales de domiciliarios para identificar a los cobradores o ruteros que hacían parte de la red. Esto les había permitido a la organización ilegal continuar su actividad ilícita durante la pandemia por el COVID-19, pues así evadían las restricciones a la movilidad en municipios como Galapa, Soledad, Baranoa y Barranquilla en el Atlántico. Los cálculos contables dan cuenta de que, con los microcréditos, la estructura delincuencial movió 11.231 millones de pesos en la economía formal del país entre los años 2015 al 2020. Los 11 capturados fueron imputados como presuntos responsables de los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito de particulares. Con estas acciones, la Fiscalía continúa hablando con resultados.